... ...hace pocos días comenzó oficialmente el verano... ...y con la llegada de esta época del año... ...arranca el campeonato de supercross de la Comunidad Valenciana... ...la Pedanía Licantina de Virgen del Camino... ...inaugura la competición. El campeonato de supercross de la Comunidad Valenciana... ...quedó inaugurado el sábado 26 de junio... ...en la Pedanía Licantina de la Virgen del Camino. Su circuito, corto pero muy divertido... ...hizo que se vivieran grandes carreras. El público se lo pasó en grande... ...viendo a los pilotos valencianos volar. A pesar de que estaba previsto que a las 4 de la tarde... ...empezaran las verificaciones técnicas y administrativas... ...las altas temperaturas y el calor que hacía en el sur de Alicante... ...hizo que se retrasara la hora de comienzo... ...de esta primera prueba del supercross valenciano. Alrededor de 35 inscritos acudieron a Virgen del Camino... ...para disputar la carrera repartidos en 5 categorías... ...SX50, SX65, SX85 con juveniles y cadetes... ...SX1 y SX2. El ambiente en el paddock era muy bueno... ...puesto que esta especialidad gusta bastante a algunos pilotos... ...sobre todo a los más atrevidos... ...y especialmente a los aficionados... ...que en esta ocasión no quisieron perderse el espectáculo... ...y acudieron a las instalaciones del circuito. Tras los entrenamientos dieron comienzo a las mangas... ...con la categoría de SX85. En la primera, Sergio Jabaloyes, Aarón Martínez y José Antonio López Gomáriz... ...fueron los que mejor salieron y se distanciaron de los demás rivales... ...casi desde el principio. Jabaloyes quería tirar para que la primera posición no se le escapara... ...y mientras Martínez y López Gomáriz lucharon por ser segundos. Hubo momentos en que los tres pilotos que marchaban delante... ...saltaban a la vez y rodaban en paralelo. Una bonita lucha a la que mantuvieron durante toda la manga... ...estos tres corredores. Cuando parecía que Sergio Jabaloyes acabaría primero en esta manga... ...después de haber peleado todo el rato por esta posición... ...Aarón Martínez lo adelantó... ...ya que el de su tata Alvaira se encontró con un doblado. Por no caer encima de este piloto que iba mucho más retrasado... ...Jabaloyes perdió toda la ventaja que tenía y cedió el liderato. Así pues, tras las 12 vueltas disputadas y con adelantamientos casi hasta el final... ...José Antonio López Gomáriz fue primero, Jabaloyes segundo... ...y Francisco Fernández Macanás tercero. En la segunda manga Sergio Jabaloyes salió a por todas. No quería que le volviera a pasar lo mismo que en la primera... ...así que se colocó líder. En esta ocasión Francisco Fernández Macanás se puso segundo... ...José Antonio López tercero y Aarón Martínez cuarto. El de Ontinien se distanció de todos y encabezó la manga sin problemas... ...así que fueron los otros tres pilotos los que ofrecieron el espectáculo... ...de luchar por las otras posiciones de honor. Se adelantaron en varias ocasiones hasta que Francisco Macanás... ...entró segundo y Aarón Martínez tercero. Aquí tienen la clasificación conjunta de las dos mangas de esta categoría. En la primera de ese X65 el que mejor salió fue Pablo Naer... ...pero rápidamente perdió esta posición a favor de Antonio García. Desde que el murciano se hizo con ese puesto se distanció tanto de sus rivales... ...que para estos era difícil poder alcanzarle. Solo podían luchar por las otras dos posiciones. Naer y Mario Lucas fueron los encargados de pelear por ser segundos. A pesar de que Lucas no dejó de intentarlo en ningún momento... ...Antonio García fue primero, Pablo Naer segundo y Mario Lucas tercero. En la segunda manga García volvió a salir muy bien y se hizo con el liderato otra vez. En esta ocasión Fran Boronat que había tenido un papel más discreto en la primera manga... ...se colocó segundo y Mario Lucas tercero. Los dos lucharon por el segundo escalón del podio hasta que en el ecuador de la carrera... ...Luca superó a Boronat y este no solo perdió el segundo lugar... ...sino que también vio como Pablo Naer, que se estaba acercando a él peligrosamente... ...lo adelantó quedándose el de Cayosa fuera de las posiciones de honor. En las últimas vueltas rodaron los cuatro muy separados... ...y el director de carrera enseñó la bandera a cuadros Antonio García como primero... ...a Mario Lucas como segundo y a Pablo Naer como tercero. Después de las dos mangas esta es la clasificación final. En la primera carrera de SX50 Lucas Cabane se colocó primero nada más se bajaron las barreras. Por detrás de él rodaron Sergio Montoro, David Braceras y Pablo Jiménez. Los tres iban muy pegados, tanto es así que Braceras adelantó a Montoro... ...y en el siguiente giro Jiménez también lo superó. Mientras Lucas Cabane marchaba solo en la primera posición y David Braceras también en la segunda... ...Jiménez y Montoro luchaban por el tercer escalón del podio. Cuando parecía que las cosas ya no iban a cambiar, Lucas Cabane tuvo problemas y perdió el liderato... ...que se lo arrebató David Braceras. Tras las diez vueltas el del Teiracin fue primero, Cabane segundo y Pablo Jiménez tercero. Nada más comenzar la segunda manga hubo una aparatosa caída que dejó a Lucas Cabane, Rodrigo Galindo... ...y Sergio Montoro como los tres pilotos de cabeza. El de Burriana se volvió a distancia de sus rivales y se marchó solo liderando la carrera. Galindo y Montoro pelearon por la segunda posición pero finalmente... ...el del motocluso tal de Albaida no pudo con el de Eslida... ...y Lucas entró primero, Rodrigo segundo y Sergio tercero. Les dejamos ya con la clasificación de esta categoría de SX50. Con las luces ya encendidas para que los pilotos tuvieran buena visibilidad... ...empezó la primera manga de la categoría de mayor cilindrada, SX1. Dani Ávila había llegado a Virgen del Camino para demostrar su potencia y así lo hizo. Desde los primeros compases se fue solo en primera posición. Detrás en segundo lugar se colocó Carlos García y en tercero David Jiménez. Los tres marcharon muy distanciados unos de otros y también se mostraron inalcanzables... ...para el resto de participantes. A siete vueltas para el final el del Racing Raiders estaba rodando tan rápido... ...que dobló al que iba en tercera posición, David Jiménez. Pero no solo Ávila lo consiguió, también Carlos García lo adelantó... ...y cruzaron la meta haciendo una excepcional carrera. La segunda manga fue idéntica a la primera. Aunque al principio era García el que iba primero... ...Avila no tardó en superarlo y volvió a tirar con todo para poner cierra de por medio. También desde el comienzo David Jiménez se quedó muy retrasado de los dos pilotos de cabeza... ...pero sin miedo a que le arrebataran el tercer escalón del podio. Al igual que sucedió en la primera final, Dani también dobló a David. Tras los 15 giros, después de hacer disfrutar a los aficionados que llenaban las gradas del circuito... ...Dani Ávila fue primero, Carlos García segundo y David Jiménez tercero. Aquí ven la clasificación DSX-1. Después de un pequeño parón para que la organización regala el circuito... ...los pilotos de DSX-2 se colocaron en parrilla para disputar su primera final. Nada más comenzar la misma, Antonio Ortuño se hizo con la primera posición... ...pero no sin el consentimiento de Carlos Macanás, que también quería hacer un buen trabajo. Tosa Sareina fue el piloto que se puso tercero para luchar junto a Luis López por el tercer cajón. Parecía que el de Elda no podía con el de Paterna, así que Tosa se quedó solo como tercero. Por delante Ortuño y Macanás seguían luchando por la victoria... ...incluso en algunas ocasiones llegaron a rodar en paralelo. Como en DSX-1, estos dos pilotos también doblaron a Sareina, que iba tranquilo en tercera posición. Finalmente, después de intentarlo en varias ocasiones, Macanás no pudo con Ortuño... ...y el de Sharkín vio la bandera a cuadros como primer clasificado. El murciano fue segundo y Tosa tercero. La segunda manga tuvo a los mismos protagonistas en la cabeza de carrera, Ortuño y Macanás. Los dos se distanciaron del resto de sus compañeros, aunque ambos rodaban codo con codo para ser mejor que el otro. En esta ocasión, Luis López consiguió ponerse delante de Sareina y rodó en tercera posición. En un momento de la manga parecía que el de Paterna podía superar a López, pero no lo logró... ...así que se tuvo que conformar con ser cuarto en esta final. Por delante, Macanás tampoco pudo con Ortuño y el de Elda hizo doblete en Virgen del Camino. Carlos Fernández Macanás fue segundo y Luis López tercero. Esta es la clasificación de DSX-2. La próxima prueba del Supercross de la Comunidad Valenciana será el 10 de julio en Ayelo de Malferi, Valencia. La próxima prueba del Supercross de la Comunidad Valenciana será el 10 de julio en el 16 de julio. La primera prueba del Supercross de la Comunidad Valenciana será el 10 de julio en el 16 de julio. Este es el 10 de julio en el 16 de julio en el 16 de julio. Gracias.